A través de módulos de protección civil localizados en espacios públicos, personal calificado resuelve dudas y acude a los domicilios de los ciudadanos que así lo soliciten para dictaminar su estado. Estamos en el módulo del Parque España para la atención a la ciudadanía, acercarle los servicios que brinda la Ciudad de México a la ciudadanía. Aquí, por parte de nosotros, yo trabajo en la Secretaría de Protección Civil, brindamos el apoyo a la población de darle una opinión técnica del estado en que se encuentran sus inmuebles o su inmueble, para que en base a ello se tomen las medidas pertinentes y puedan volverse a la normalidad. Venir y explicar cuál es su problema, nosotros le decía, emitimos su opinión técnica. Lo que hacemos, nos deja su domicilio, su nombre, algún teléfono donde contactarla para poder acudir al domicilio que nos facilita. Y poder hacer nuestra determinación. Si ella considera que su estado presenta riesgo, que no se quede con el problema, que ya no va a pasar nada. Si requiere una opinión, con mucho gusto le damos. Y es para su seguridad, para que viva tranquila en su inmueble. Se estableceron 18 módulos en las delegaciones del Gobierno de la Ciudad de México. En el caso de este parque, atendemos Roma Norte, Roma Sur, Condesa, Hipódromo Condesa. Esos colones estamos yendo. Con información de Frida Falcón e imágenes de José Luis Leone, Notimex.